El sufrimiento con dolor no solo del cuerpo pero del alma En esta noche Señor comienzas a sanar, comienzas a sanar A restituir y restaurar tanto el alma como el cuerpo Tanto el cuerpo como el alma Señor en el nombre de Cristo Jesús Porque tu palabra dice que Padre haremos más cosas Jesús haremos más cosas de las que tú hiciste en la tierra Por lo tanto declaramos, legislamos sanidad, sanidad, sanidad Todo el cuerpo se alinea a tu palabra que dice que en la cruz del Calvario Tu sangre lo pagó, tu cuerpo lo pagó, tu muerte pagó todo, pagó y venció Nuestro espíritu te adora, nuestro espíritu te habla Padre yo puedo ver, yo puedo ver como algunos ya se están extendiendo Extendiendo hacia el futuro, extendiendo hacia adelante Hacia las Señor agarrando las promesas, las palabras proféticas habladas a ellos Desde hace mucho tiempo Señor y ellos ya están agarrando Se extienden, se extienden hacia las promesas, se extienden hacia el futuro Te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos Señor y tú sigues hablando y poniendo este versículo en mi corazón En tu palabra que dice y pongo mis ojos, mis ojos en ti, mis ojos en Cristo Jesús Oh, el consumador de la fe Corriendo la carrera Llegando hasta el fin Oh, quiero amable, Señor Te miramos a ti Señor, te miramos a ti, te miramos a ti Te miramos a ti, te miramos a ti Te miramos a ti Te miramos a ti Ojos de fuego Oh, quiero amable, Señor Cristo tu ven sí Yo, quiero amable, Señor Amén. 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 Estamos para amarte, para magníficarte A ti el olor está mandiado por la maestra Alíneanos a ti, Señor Papá, en este tiempo declaramos una palabra que fue enviado, Señor, sobre tus adoradores Enviamos esta palabra que despiertan, despiertan, despiertan a los tiempos, a las madrugadas Despiértense, despiértense Y toda cansancia que quiere atar, que quiere traer distracciones Para que no se entren por la puerta en este día Declaramos ahora que se caen Y sacudimos, Señor, a nuestro espíritu Para recibir lo nuevo que viene de ti, Señor Sacudimos, Señor, nuestro cuerpo, Señor Para estar atento a lo que tú estás haciendo en esta hora Porque no queremos estar, Señor, atrasados de lo que tú estás haciendo Ni queremos adelantarnos, Señor, de lo que tú estás haciendo Queremos estar en el tiempo justo Donde tú estás, donde estás caminando Caminar a tu lado, Señor, guiado Somos uno contigo En ese día declaramos, Señor, que los adoradores se alinean Que viene un alineamiento, Señor, de un ejército Que está, Señor, marchando con el mismo pie, Señor Para adelante A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Señor, están, Señor, tomando pasos Y están empezando, Señor A conquistar nuevo territorio, Señor Espirituales, Señor, en los campos Donde estás siendo peleado, Señor En los pensamientos Hoy, Señor, nos sacudimos, Señor Y nos alineamos Para que podamos cumplir Complacerte, Señor Con todo nuestro ser Todo lo que hay en nosotros Tenemos la honra y la gloria Porque tú eres digno Digno, digno De la adoración en ese día Obrecemos A lo que tú, Espíritu Nos guía Nos habla En esta semana Lo ponemos, Señor En nuestro pensamiento En nuestro propio deseo Bajo, Señor Tu autoridad Y levantamos tu nombre Para que sea exaltado Que tú reinas, Señor Tú gobiernas, Señor A nuestras vidas Sometemos, Señor Todo lo que somos A tu reino Sometemos, Señor Nuestros pensamientos Nuestros deseos Nuestra voluntad Y simplemente Para obedecerte Para decirte, Señor Que tú eres El amado De nuestra alma Tú eres, Señor El amado De nuestra vida, Señor Eres, Señor Todo lo que necesitamos Sin ti, Señor No caminamos No vivimos Y tu respiro, Señor Nos hace, Señor Caminar y vivir Gracias por ese ejército Que estás levantando En ese día Caminando hacia adelante Caminando contigo Caminando en victoria Caminando sobre las promesas Que, Señor Prometiste, Señor En los años anteriores Y los Las meses Y los De frente a las semanas, Señor Donde Algunos recibieron Palabra tuya, Señor Y ahora, Señor Camina, Señor Hacia adelante Y sobre este promesas Que tú lo vas a cumplir Porque tú eres El Dios bueno Entrega, Señor Todo lo bueno A tus hijos Nos alineamos Con todo lo que vas a hacer Esa noche Es para ti Esa noche Es para ti Ser glorificado Ser glorificado Queremos tener Ese encuentro contigo Queremos, Señor A tener ese encuentro Con tu Espíritu Santo Sobre la nación Gracias, papá En el corazón Cora La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú me cubres 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 Debajo de tu gloria Tú me cubres 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 Oh, Cristo Oh, Cristo Y tú me cubres Y tú me cubres Tú me cuides Tú me cuides Oh Cristo Oh Cristo Y tú me cubres Debajo de tu sopa Tú me cubres Y tú me cubres Debajo de tu sombra Tú me cubres Debajo de tu gloria Tú me cubres Debajo de tu manto Tú me cubres Debajo de tu gloria Debajo de tu gloria Debajo de tu gloria Debajo de tu sombra Debajo de tu gloria Debajo de tu sombra Debajo de tu gloria Debajo de tu gloria Debajo de tu amor Debajo de tu gloria Debajo de tu gloria Tú me cures debajo de tu amor Debajo de tu amor Tú me cures, Padre Tú me cures, Padre Tú me cures, Padre Tú me cures, Padre Oh, 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 Cristo Oh, 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 Tu eres mi cobertura Oh, 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 Tú eres mi torre fuerte Oh, 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 Tú eres tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debajo de tu talif Debajo de tu sombra Tú me cures Tú me cures Porque estoy escondida En Cristo Jesús Tú me escondes En Cristo Jesús Tú me escondes En el Hijo Te adoramos, te adoramos Levantamos nuestro cántico Te adoramos Padre, te adoramos Te amamos, te amamos Tú eres hermoso Jesús Eres poderoso La creación te adora 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 Tus hijos se manifiestan La creación te adora La creación te adora Tus hijos se manifiestan La creación te adora 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 Y la creación te adora Tus hijos se manifiestan Tus hijos se manifiestan En las cuatro esquinas de la tierra La creación te adoran Yo soy tu creación Yo soy tu creación Y yo te adoro Yo soy tu creación Y yo te adoro Yo soy tu creación La creación te adora Tus hijos se manifiestan Tus hijos se manifiestan Establecen la verdad Establecen justicia Establecen gobierno del cielo Tus hijos se manifiestan Establecen tus leyes Nada, 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 nada Establecen adoración Oh, yo soy tu creación Y yo te adoro Corre, corre, corre Oh, yo soy tu creación Y en la edad más serena Oh, yo te adoro Te adoro Tus hijos se manifiestan Na, 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 na Na-na-na, na-na-na-na-na, los verdaderos adoradores Na-na, na-na-na, na-na-na-na-na, se levantan, se levantan Na-na, na-na-na, na-na-na-na-na, se despiértanse Oh, oh, oh Libertadores de la tierra caminan, caminan por ella Levantando sus voces al único libertador, rey de reyes Oh, sus pies son pies de libertad, de victoria Bendice, liberante, oh, con tu palabra en sus bocas Oh, tus hijos se manifiestan Oh, levanta, levanta, levanta Intensifica adoración Oh, tú eres el rey, tú eres el rey Oh, tú eres el rey Oh, tú eres justicia sobre la tierra Oh, hermosea, hermosea tus hijos Con el brillo de tu gloria Oh, oh, tu trono, tu trono Estableces sobre la tierra Tú eres el rey de justicia Tú eres el rey de justicia Oh, cabalgas por las nubes Con tu espada Jesús, Cristo resucitado Oh, Cristo resucitado Venciste la muerte Venciste la muerte Venciste la muerte Glorificado Venciste la muerte 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 Cabalga, cabalga Venciste la muerte Cristo resucitado Tu corona la más bella, tu corona la más grande Y tu cabeza estás llena de muchas diademas Eres hermoso, tu poder el más majestuoso ¿Quién puede vencerte? Nadie, nadie Venciste la muerte, venciste la muerte, venciste la muerte Venciste la muerte, venciste la muerte, venciste la muerte Oh, 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 aleluya Venciste la muerte, venciste la muerte Venciste la muerte Si papá, venciste la muerte, venciste la muerte Venciste la muerte Venciste la muerte, venciste la muerte Venciste la muerte Venciste la mentira Venciste la mentira Venciste la maldad Venciste la maldad Venciste la maldad Oh, Cristo resucitado Declaralo Cristo resucitado Cristo resucitado Yeah, yeah, yeah Cristo resucitado Venciste enfermedades Venciste ceguera Venciste, venciste, venciste Oh, venciste la oscuridad Yeah, na, 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 na Paso por paso conquistas, conquistas Sigue conquistando Hasta que todos tus enemigos el Padre Pone debajo de tus pies Debajo de tus pies, Cristo, resucitado Cristo, resucitado Levanta tu cabeza, iglesia, levanta tu cabeza Camina como la que te he creado Camina en el cuerpo de mi Hijo resucitado Iglesia, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza Tus ojos están puestos en la tierra Pero yo estoy levantando tu cabeza Novia mía, es yo estoy levantando tu cabeza Camina en Cristo resucitado Venció la muerte, venció la muerte, venció la muerte Con el poder de la resurrección Camina iglesia, actúa en la marabana Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Siento que el Señor está llevando a nosotros en este lugar Y los que están conectados con esta oración Y este tiempo de adoración Pero nos está llegando a un tiempo de promoción Donde viene otro nivel Donde vamos a graduar de ciertas cosas Y ya empieza otra etapa Y estamos siendo promocionados Por decir, subiendo a otro nivel Y con ese nivel necesitamos que Él renueve los ordes Que hay en nosotros Tenemos que hacer vasijas nuevas Vasijas donde Él puede llenar a nuestras vidas Donde estamos completamente con el vino nuevo que Él quiere traer A nuestras vidas A esta vida tenemos que tener y estar preparados No podemos contener lo nuevo De lo que el Señor quiere Con vasijas viejos O ordes viejos Y ya es tiempo que se hemos renovado en esta noche Que le clamamos por esa renovación Que renovamos nuestros votos con Él Renovamos nuestro pacto con Él Renovamos lo que somos con Él Nos alineamos en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Papá en esta noche Venimos como hijos Y simplemente delante de tu presencia Declarando si hay algo más Si hay más de tu presencia Si hay algo más de tu espíritu Lo queremos Lo queremos todo lo que tú tienes Señor No queremos quedar afuera No queremos simplemente Y pasar por rutinas Y hacer Señor La escuela de la vida Pero queremos Señor Entrar y caminar bajo Señor Tu autoridad Y caminar en lo nuevo que tú tienes Para cada uno de nosotros No estamos satisfechos Señor De la manera de ayer Y necesitamos Señor Algo fresco hoy Y queremos más de ti Señor Estamos diciendo aquí estoy Aquí estoy Aquí estamos Señor Aquí estamos tu pueblo Estamos clamando Señor Que renueva Señor Esta vasija Señor Y todo Señor Que fue de antes Señor Lo desechamos para recibir lo nuevo Señor Y sabemos Señor No podemos guardarlo Señor Pensando en mañana Y Señor cuando tú tienes algo nuevo Para nosotros hoy Lo nuevo Señor Lo recibimos Abrimos la puerta Señor En esta noche Abrimos la puerta Señor Para recibir Para que entra lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo tuyo Señor Lo nuevo de tu Espíritu Lo nuevo Señor Que viene de papá Gracias 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 ¡Aquí estamos! Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Gracias papá Gracias, gracias, gracias Gracias Ah, ah, ah Ah, ah, ah Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sumergete en el vino nuevo Sumergete en el vino nuevo Vino nuevo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sumergete en el vino nuevo Sumergete, sumergete en el vino nuevo Espíritu Santo No 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 no,aly dunno Sumergete en el vino nuevo Cataratas de vino nuevo Aquí están tus sobres, papá Aquí están tus sobres Adórale, adórale, adórale 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 Adórale Adórale, adórale Adórale, adórale 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 Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Y una sola voz Una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Y una sola canción Y una sola canción Y una sola canción Junto con la creación Cantamos al Rey Y una sola canción Y una sola canción Cantamos al Rey Y una sola voz Junto con la creación Cantamos al Rey Y una sola voz Junto con la creación Cantamos al Rey Y una sola voz Y una sola canción Junto con la creación Junto con la creación Cantamos al Rey Cantamos al Rey Oh 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 Y una sola canción ¡Oy! Y una sola canción Junto con la creación Junto con la creación Cantamos al Rey ¿Ya? Y una sola voz Y una sola canción Cantamos al Rey Junto con la creación, cantamos al rey Y una sola voz, una sola creación Junto con la creación, cantamos al rey Y una sola voz, una sola canción Junto con la creación, cantamos al rey Una sola voz, una sola canción Junto con la creación, cantamos al rey Cantamos al rey Cantamos al rey Y una sola voz, una sola canción Junto con la creación, cantamos al rey Levantamos este cántico, estableciéndolo aquí Que todos en uniciel, le cantamos a nuestro rey Toda lengua, toda nación, todo linaje Un sonido de adoración Sonido de adoración Llenando la tierra Levanta, levanta, levanta tu bolsa Tu sonido original Tu sonido original Se escucha Papá Papá, quiero escuchar tu voz Cantamos al rey 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 creación adoramos a ti y es aquí donde quiero estar postrado entre ángeles y querubines y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del cordero y es aquí donde escucharás mi voz clamando que tú eres santo oh 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 tú eres santo oh 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 tú eres santo Y es aquí donde quiero estar Postrado entre ángeles y querubines Y es aquí donde puedo entrar Por medio de la sangre del Cordero Y es aquí donde escucharás Mi voz clamando que tú eres santo Oh, 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 na, na Oh, 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 tú eres santo Oh, 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 tú eres santo 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 Ángeles te adoran y yo también Querubines y serafines y yo también te adoro Ángeles te adoran y yo también Querubines y serafines y yo también Ángeles te adoran y yo también Querubines y serafines y yo también Ángeles Ángeles te adoran y yo también Y yo también Querubines y serafines y yo también Ángeles te adoran y yo también Y yo también Querubines y serafines y yo también Y yo también Y yo también Yo soy tu creación Ángeles te adoran y yo también Y yo también Querubines y serafines y yo también Yo también Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, 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 santo Tú eres santo Ángeles te adoran y yo también Querubines y serafines y yo también Cielo te adoran y yo también Querubines y serafines y yo también 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 te adoro Yo también te beso Yo también te abrazo Yo también me mostro Yo también me mostro Santo Yo también te beso Yo también te amo Yo también Yo también Me siento en tu regalo Papá Padre de la creación Fiel Padre de la creación Te amo Más salvation , Dios mío Amén. Muchos sabemos que el Señor tenía planes, tremendos planes y nosotros sus hijos hemos demorado los planes y los tiempos se corrieron y lo que tenía que ser hace doce años atrás todavía no llega. Pero el Señor decía, cuando ustedes adoran, cuando ven la maravilla de lo que yo soy y también cuando incluyen la creación que yo amo, ustedes cambian los tiempos. Y ustedes han adelantado dos años los tiempos que estaban atrasados y el Señor nos sigue diciendo, entren en niveles de adoración cada vez más altos y los tiempos de los hombres volverán a estar en línea con los tiempos de Dios. Amén. Amén. Toda rodilla se dobla ante el soberano de toda nación. Corazones te abren la puerta para reinar y gobernar. Tus hijos manifiestan tu gloria y toda la tierra se llena de ella. Oh, 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 oh Toda rodilla se dobla ante el soberano de toda nación Y toda lengua confiesa tu nombre Señor, tu nombre Señor Corazones te abren la puerta para reinar y gobernar Tus hijos manifiestan tu gloria y toda la tierra se llena de ella Oh, 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 Oh Aleluya, Oh, 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 Oh Y se escucha un cántico nuevo Que sobre la tierra tus reinas, Señor Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos, oh Dios Y los cielos también manifiestan Tu gloria, oh gran Rey Tu gloria, oh gran Rey Y se escucha un cántico nuevo Que sobre la tierra tus reinas, Señor Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos, oh Dios Y los cielos también manifiestan Tu gloria, oh gran Rey Tu gloria, oh gran Rey ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Halelelujah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Grande Cleryor Soberano Y se escucha un cantico nuevo Que sobre la tierra tu reina Señor Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Señor Y los cielos también manifiestan Tu gloria un gran rey Tu gloria un gran rey Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Oh Dios Y se escuchan sonidos de aguas Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Oh Dios Y los cielos también manifiestan Tu gloria un gran rey Tu gloria un gran rey Soberano eres tú 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 Rey de gloria soy Soberano eres tú 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 Rey de gloria eres tú Rey de gloria eres tú Rey de gloria eres tú Levanta, levanta Rey de gloria eres tú 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 Tanza con el Rey 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 Recuerde Inglaterra Esta adoración Notificadores Sobre Inglaterra Intensifica la adoración En Inglaterra Noches enteras de adoración Noches enteras de adoración Días enteras de adoración Días enteros de adoración Altares de adoración en Inglaterra Estadios llenos Estadios llenos para adorarte Estadios llenos para adorarte Proclamación de adoración Notificadores Notificadores que están anunciando Inglaterra Levanta de adorarte Intensifica la adoración Notificadores Propetizados sobre Inglaterra Días enteros de adoración Imparables ah Y cuando el hombre quiere pararlos Se intensifica la adoración Tierra de avivamiento Tierra de avivamiento Tierra de avivamiento Levantamos tus brazos ¡Vamos, vamos! ¡Activa tus pies! ¡Activa tus pies! ¡Sobre Inglaterra! ¡Cámínala! ¡Oh, hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mueve tus pies! ¡Sobre Inglaterra! ¡Oh, oh, oh! ¡Hermanos! ¡Oh, oh, oh! ¡Despierta! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Llevamos el cántico nuevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Cámínala! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mueve tus pies sobre Inglaterra! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Te amamos! ¡Te amamos, Dios! ¡Gracias por liberarla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por atraerla a ti! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú eres el rey de Inglaterra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Declaramos tu luz sobre esa nación! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adoración! ¡Oh, oh, oh! ¡Adoración verdadera! ¡Oh, oh, oh, oh! La voz del Padre, la voz del Padre te inunda Una vez más Tú eres Dios, Tú eres Señor Proféticamente Señor ponemos en tu regazo a esta nación de Inglaterra En esta noche específicamente Y declaramos sobre ella Señor Tu reino Tu gobierno Y que veremos cosas extraordinarias en esta nación, en ese lugar Señor Estadios llenos de adoración Donde sucederán milagros, maravillas y mucha salvación Mucha salvación Aunque sean tiempos Señor duros Y la maldad siempre se ande ahí mostrando La adoración Será mayor Evitará catástrofes Evitará estas cosas Señor Y el nivel de la maldad Baja Hasta un punto que las naciones hablarán Y quizás no lo entiendan Pero cuando vean tu gloria resplandecer sobre ella Glorificarán tu nombre también Y declaramos Señor que bajo este manto hermoso de tu reino, de tu presencia Bajo este manto, bajo este talif Queda la Argentina Sé que tú eres Dios de lo imposible Sé que tú eres el que está despertando adoradores en la mitad de la noche Sé que tú estás haciendo algo con tus adoradores en esta nación Yo sé y sé que sé y que sé Que hasta has sacudido las camas de alguno para despertarlos Y les has levantado a adorar Y que las noches en toda la Argentina Se comienzan a llenar de adoración Porque el cielo mismo está convocando a sus adoradores a adorar Y a llenar la noche en los tiempos oscuros de adoración Por lo tanto Algo está sucediendo en esta tierra Mayor que cualquier maldición Tú eres nuestra bendición Tu bendición es mayor Quebranta toda maldad Rompe toda maldad Gracias Te bendecimos, te amamos, te declaramos Señor Rey de esta nación Rey de los adoradores Dios de todos los adoradores Veremos no solamente caer Señor Los altares que quizás en tu pueblo hay Por falta de conocimiento en sus corazones Esos caen Señor, caen Caen Porque se intensifica la adoración en la Argentina Y tú lo estás haciendo Pero también caen sobrenaturalmente Señor Los altares en las rutas Porque también tú lo estás haciendo Porque tú eres Dios Y no hay otro Señor Muchas gracias 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 El Señor me estaba mostrando Cuando hay una nación Y cuando hay un adorador Que se pone abajo el manto de humildad Y se humille Y lo que estamos haciendo Estamos desarmando En el enemigo Es como Lo que yo podía ver Que todavía tiene la arma Pero no hay balas Es lo que pude ver Como que está vacío Y viene para tirar otra vez Y la arma Pero no tiene sentido Porque no hay balas Se hace Y parece que Y tiene algo Pero de repente no tiene nada Porque la fuerza Porque la fuerza de la maldad No puede vencer Un hijo de Dios Que se mantiene bajo la humildad Que está entregando la gloria Cuando una nación entrega la gloria A Dios Está desarmando Todas las balas Que el enemigo quiere usar en contra Ya no lo tiene No tiene poder No tiene fuerza Porque está siendo desarmado Así papá En esta noche Ponemos La nación de Inglaterra La nación de Argentina La otra nación Es de la tierra Y como Me hiciste Recordar que Una vez Uno de los enemigos De Israel Pensaron ¿Y cómo es? Que nuestros misiles No llegan Se explotan En el aire Ellos deben tener Algo secreto Y nosotros Entendemos Señor Que tenemos algo Que el mundo No puede reconocer Pero tus hijos Sí Y tenemos El poder Del Espíritu Santo Que nos guía Y en esta noche Somos guiados Por tu Espíritu Señor Somos tu hijo Señor Siendo avisado De lo que está Por venir Ponemos Nuestro oído Señor Atento A lo que El cielo Está diciendo Para que Avisamos La nación De lo que está Por venir Esa noche Avisa Con un trompeta Avisa Señor Con un sonido Del cielo Con tu shofar Que Señor Empieza Señor Despertar Adoradores Alrededor De todo el mundo En África En Argentina En Venezuela En Colombia En Costa Rica En Chile En las naciones De la tierra En Perú Esta noche Despierta Señor Adoradores Que no se Inclina En su oído A los rumores De la tierra Pero se Inclina En su oído Señor A lo que El cielo Está declarando Para que Señor Puedan avisar Los otros hijos En ese tiempo Gracias Señor Por lo que Estás haciendo Con adoradores Con la nación De Inglaterra Cubrimos Señor Bajo ese Manto Cubrimos Señor Toda la tristeza Que muchas Madres están Sentiendo Y padres Sienten En esta noche Por la pérdida De Señor De un hijo O una hija Declaramos Señor Que tú Traigas consuelo Pero sabemos Señor Que todo eso Es solamente Los comienzos De los dolores Que está por venir Por eso Señor Ayúdanos Señor A avisar todos Y Señor Gracias por lo que Estás avisando En ese tiempo Porque no estamos Señor Sin aviso Hemos hecho Señor Hemos sido Señor Avisado por el cielo En esta noche Por lo que Está por venir Hoy Señor Tenemos gracias Y la honra Y la gloria Porque sabemos Señor Una de nuestras armas Señor Es mantener Señor Abajo Señor Y dando Señor Toda la gloria Y toda la honra A ti Y ese Señor Desarma Señor Todo 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 Nuestros enemigos En el nombre de Jesús Gracias papá Gracias papá Gracias papá Quiero declarar esta canción Mientras Porque yo veía Donde Él Donde Él estaba diciendo Danzas conmigo Y el loco Porque en la mente humana Quizás no lo puede entender Pero en obediencia Yo quiero declarar esta canción Porque no es solamente A Él Pero a otros presidentes De países Bastantes Diferentes Que le hacía esta pregunta Y creo que es como dándole Una oportunidad Más Te decir Danzas conmigo Y Señor Nosotros te decimos que sí Queremos danzar contigo Aún en el medio del dolor Y en el medio de las cosas Señor A veces no es fácil Ponerse a danzar Pero Padre Quien sea que esté escuchando Quien sea Señor Dirigimos esto directamente a Rusia Corea del Norte Dirigimos esto especialmente a los países Donde A Venezuela Sí A Colombia Y si tienes algo Nómbralo así Nómbralo Nombra el país que se te venga La nación Sí Israel Israel España y Francia España y Francia Italia Y declaramos este cántico Diciéndote que el Espíritu Santo Te haga danzar con el Padre Así que no Sí Perdón No la vi Perdón Yo creo que si nosotros Proféticamente Podemos Danzar Desatamos gracia Para que ellos Sí Gracia del cielo Para que Ellos puedan danzar Así es Es lo que iba a decir Así que pongámonos de pie Por la gracia de Dios Y su misericordia Nos ponemos de pie Así que pongámonos de pie Sé que llego de tu corazón Que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que el mundo diga de mí Sé que llego de tu corazón Que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que el mundo diga de mí Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo Yo contigo Te daré adoración Incontenible que no pueda Detener mi amor Danza, danza, danza Danza, danza Que el Espíritu te mueva Danza, danza, danza Danza, danza Que el Espíritu te mueva Danza, danza Que el Espíritu te mueva Sé que llego de tu corazón Que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti Que no importa lo que el mundo diga de mí Cambias mi rumbo Te deleitas cuando paso tiempo Yo contigo te daré adoración Incontenible que no puedo contener mi adoración Que el Espíritu te mueva Danza, danza Que el Espíritu te mueva Danza, danza Que el Espíritu te mueva Que el Espíritu te mueva Danza, danza Que el Espíritu te mueva Oh 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 Oh.. Danza, ¡Danza! ¡Danza! Que el Espíritu te mueva Danza, danza, que el Espíritu te mueva Danza, danza, que el Espíritu te mueva 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 Amén